Lo que llega a eso, vamos a ver, vamos a ver, Arismendi está en el ayuntamiento que hay la creación de una comisión para el rescate del río Jaya. Vamos a ver qué nos dice Arismendi la antigua brevemente. Adelante, Arismendi, tenemos poco tiempo, pero adelante. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal, donde en tan solo minutos iniciará la primera reunión en vista de buscar la tradicional problemática que afecta a nuestro río Jaya. Para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con la diputada Dorina Rodríguez. Dorina, ¿puede detallarnos cuáles son las instituciones que estarán involucradas en este proyecto? Sí, gracias Arismendi por la gran oportunidad. Honestamente, hoy aquí estoy muy agradecida, honrada, de esta gran misión que me comentó el presidente de la República, Luis Abinader. Ya nosotros empezamos las gestiones y ya tenemos relaciones y contacto con medio ambiente, con agricultura, con INAPA. Y hoy aquí ya hicimos un levantamiento, ya visitamos el río, las áreas más contaminadas. ¿Qué han visto en este... Honestamente, quiero invitar al pueblo de San Francisco a que nos involucremos en esta gran causa, porque esto no es una causa de una persona ni de un grupo, esta es una causa ciudad. Nuestro río Jaya muere. Las condiciones están deplorables, mucha contaminación, mucha basura. La mayoría de las urbanizaciones están tirando sus desechos sólidos en el río donde tenemos las evidencias y queremos que todo el pueblo se involucre en esta causa. Es deplorable, pero a partir de hoy con esta gran comisión que estamos recibiendo aquí en el ayuntamiento municipal, donde tenemos aquí al director de medio ambiente de aquí del municipio, William Hernández. Tenemos aquí a don Siquio NG, alcalde municipal. También tenemos una gran representación de INAPA que está involucrada con la solución de este problema en la cabeza de Julio César Lizardo. Y ambientalista de larga data de aquí de nuestra provincia y que son de diferentes instituciones, como es Víctor Almanzar, lo tenemos por aquí. Y Florencio Hernández, que es un gran ambientalista. Viene de camino un equipo de medio ambiente también para empezar a planificar cuáles son las actividades y las acciones que vamos a empezar y cuáles vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo. Dorina, saliéndonos del tema, nos gustaría saber cuál es tu posición como legisladora sobre este gran debate del Código Procesal Penal que tiene involucrado el país en estos procesos. Bueno, yo creo que el Código Procesal Penal es una gran bendición. Sobre el aborto. Sí, es una gran bendición para nuestro país porque son muchos los crímenes que no estaban tipificados en la ley por ser tan viejo el código anterior que ahora ya va a tener un procedimiento de cómo se van a penalizar. Con relación al aborto, gracias a Dios, como todos saben aquí en San Francisco de Macorís, yo soy pro vida, yo soy del lado de que se respete la vida del ser humano desde su concepción. Y hasta este momento lo que se ha definido y está establecido y está aprobado es que gracias a Dios se aprobó el Código Procesal Penal sin las dos causales. Yo le digo sin las dos causales porque hay una causal que está en el Código Penal. Si la vida de la madre corre peligro, eso está garantizado, que se salve la vida. Sobre el caso Coral, se ha visto ya un entramado, según el Ministerio Público, un entramado corrupto en las fuerzas catrense. ¿Entiendes tú que es el momento propicio para una reforma a los cuerpos catrense del país? Claro que sí. Y la primera reforma que se ha estado dando es el cumplimiento de nuestro presidente Luis Abinader con mantener una justicia independiente, que pueda actuar, que el que actúe mal pague y tenga las consecuencias de sus acciones. Yo creo que es la mayor transformación que podemos tener y que esos corruptos, aparte de ir a la cárcel, le devuelvan el dinero al pueblo dominicano para las obras sociales que necesitamos, que hasta el río haya, va a requerir mucho dinero. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de la diputada por la provincia de Duarte, Dorina Rodríguez, en esta reunión, la cual, repetimos, está programada para iniciar en tan solo minutos para ver, buscar soluciones a este río haya. Hay que destacar aquí la presencia de este acto, contará con la presencia del alcalde municipal de San Francisco de Macorís, también con el subdirector nacional del INAPA, así como otras autoridades nacionales y locales. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, gracias a Alice Mendy, la antigua, nuestro reportero estrella de este programa de mañana, que cada día nos trae grandes informaciones. Bueno, señores, nosotros hemos terminado por el día de hoy, por la semana, nuestro programa de mañana. Ya será el lunes cuando regresemos de vuelta con ustedes. Recuerden que es un fin de semana, pero hay que mantener la prudencia. Claro, que no beban romo malo. Exacto. Ni tampoco se junten mucho, distanciamiento social, mascarilla, porque el coronavirus es una realidad. Así es. Pasen feliz fin de semana. De mañana.